saluditos mis hermanos amigos a todos y cada uno de ustedes en cualquier lugar que se encuentren agradezco mucho su tiempo el tiempo que han dedicado en ver los vídeos ya sabemos que no tenemos muchos vídeos pero les agradezco mucho ok saludos para perú para méxico colombia honduras guatemala el salvador españa y algunos otros lugares de donde ven los vídeos aunque muchas gracias mis amigos en esta ocasión me gustaría compartirles un tema muy interesante como todos los temas bíblicos un poco más difícil que otros temas pero es un tema importante así que el tema de ahora se trata de los ángeles encarcelados o espíritus encarcelados ok base bíblica es la segunda carta de pedro en el capítulo 2 versículo 4 donde dice si dios no perdonó al mundo antiguo sino ni a los ángeles que pecaron sino que nos entregó al infierno a prisiones eternas dice para preservarlos para el gran juicio entonces de ahí menciona el apóstol pedro en su segunda carta como le repito en el versículo 4 del capítulo 2 a los ángeles que pecaron dios los en encarceló ok hay otro pasaje también que es el libro de judas donde dice que los ángeles que no guardaron su dignidad en el versículo 6 y que abandonaron su propia morada dice que dios los ha entregado en prisiones eternas reservados para el día del gran juicio entonces aquí nos damos cuenta de que estos estos ángeles hay un grupo de ángeles que están en prisiones ahora es importante entender una cosa que en estos pasajes yo no he encontrado ningún solo pasaje donde diga que dios ha encerrado a estos ángeles vuelvo a prisiones están en prisiones con una labor en particular que atender ahí no no hay un pasaje donde mencione nada de eso ahora este vamos a ver otro pasaje bíblico donde habla de estos ángeles o espíritus encarcelados porque ya sabemos que los ángeles son espíritus verdad que dios ha hecho a sus ángeles espíritus y estos espíritus están allí verdad encarcelados el apóstol pablo pedro verdad en su primera carta en el versículo 18 primera de pedro 3 18 y 19 vamos a considerar dice pues cristo murió una vez por los pecados el justo por los injustos siendo la verdad muerto en la carne más vivificado pero vivificado en espíritu en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados ya damos cuenta que el apóstol pedro había dicho en el capítulo 2 que son ángeles ahora los menciona como espíritus y judas dice ángeles así que estamos hablando de lo mismo ya que los ángeles son espíritus están en prisiones y categóricamente o sea en esa manera así de clara lo habla que están en prisiones ahora qué harían estos ángeles de eso sería otro tema ahora cuándo fueron encarcelados también no sabemos no hay fechas ni cantidad de cuántos ángeles están prisiones pero sí sabemos que hay un grupo de ángeles en prisiones y también entendemos que hay un grupo también que están libres con satanás y sus ángeles verdad por ejemplo en la biblia habla de qué en el capítulo 12 de apocalipsis por ejemplo dice que hubo guerra en el cielo satanás y sus ángeles fueron arrojados y fueron echados del cielo y sabemos nosotros que el apocalipsis capítulo 20 dice que por ejemplo juan dice vi un ángel con la cadena de la mano que prendió el dragón la serpiente antigua llamada diablo y satanás y lo y lo puso en prisiones por mil años pero entonces por eso nos damos cuenta que el diablo y en un grupo no se sabe cuánto pero sabemos que puede ser la gran mayoría de ángeles o demonios o espíritus que van a ser encarcelados durante mil años para que no hagan más daño a la tierra ya nadie dice la biblia entonces y será soltado hasta que se cumplan mil años serán el futuro en apocalipsis capítulo 1 de este cuando uno ve el versículo 1 dice la revelación de jesucristo que dios le dio dice a su siervo juan de las cosas que han de ocurrir pronto entonces en el primer siglo al final del primer siglo se escribe el libro de apocalipsis donde hace mención a las cosas que iban a ocurrir en el futuro entonces se iba a ocurrir en el futuro desde el momento que se escribe iba a pasar en el futuro y entonces sabemos que satanás será atado por mil años en un futuro por mil años y luego será soltado por un breve tiempo y entonces como les digo nuevamente los ángeles o espíritus que están en prisiones no existe un pasaje que yo conozca aclarando este punto aclarando esto verdad que yo conozca un pasaje donde diga que esos espíritus están haciendo algo en contra de alguien o de seres humanos o de otros ángeles atacando a nadie no 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 he encontrado nada de eso yo ok entonces mis hermanos eso es lo que quería yo compartirles el día de hoy de este tipo de ángeles verdad que están ahí en prisiones y bueno un saludo espero que sigan mirando los vídeos si les gustó el vídeo ya saben si no les gustó no pasa nada yo entiendo que muchas de las veces no vamos a entender no vamos a entender lo mismo por cualquier razón que sea no importa pero les invito que consideren los pasajes que les he mencionado el día de ahora y analicen piden a Dios que les dé ayuda con esto verdad porque Dios es el único que nos puede ir a ayudar entonces les repito la segunda carta de Pedro el capítulo 2 el versículo 4 tome nota Judas el versículo 6 habla de los ángeles en prisiones el apóstol Pedro dice en el versículo 19 los ángeles que pecaron pero hay otro detalle que me gustaría mencionarles también es que en el versículo 20 de la primera carta de Pedro primera carta de Pedro vamos a ver si analizamos el versículo 18 19 y 20 dice el 18 porque Cristo porque padeció una sola vez el justo por los injustos siendo la verdad muerto en la carne más vivificado en espíritu ok en la cual versículo 19 en la cual fue y predicó a los espíritus encarcelados versículo 20 dice que los que en otro tiempo pecaron cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé ahora notemos una cosa aquí en el versículo 20 dice que los espíritus que pecaron en los tiempos de Noé no dice a los espíritus que se les predicó en los tiempos de Noé verdad es una gran diferencia entonces a los espíritus que pecaron cuando la paciencia de Dios verdad esperaba en los tiempos de Noé entonces Noé en el tiempo de Noé sabemos que Noé fue un pregonero de justicia y muchos que recibieron el mensaje de Dios no hicieron caso por lo tanto ya había se les había advertido a los seres humanos en este caso se les había advertido y sabemos nosotros también que Cristo vino hace unos dos mil años y esos dos mil años atrás pasaron cuatro mil años más o menos no sabemos con exactitud pero durante todo el tiempo realmente la gente siempre ha sido rebelde entonces cuatro mil años antes de Cristo todo el resto de los años si la Biblia menciona que ha habido mucha gente que no ha querido servir de Dios siempre ha sido siempre ha habido maldad pero en particular por alguna razón menciona ahí verdad que estos que pecaron en los tiempos de Noé están en prisión así que muchas bendiciones salud cordial para todos espero que hayan podido entender un poquito de esto si con toda confianza pueden comentar agregar corregirme no pasa nada yo agradezco que alguien verdad pueda aportar a esto y como yo estoy estudiando y yo estoy aprendiendo algunas cosas entonces no me extrañaría que pueda equivocarme en algo o sea que no es algo que nos debe de extrañar porque como seres humanos yo creo que todos nos equivocamos así que bueno la intención es aportar y compartirle lo que voy entendiendo de algunos temas así que muchas bendiciones y estaremos compartiendo algo un tema distinto en el futuro y si es necesario ahondar un poco más acerca de esto con todo gusto verdad haremos lo posible de estudiar y analizar ya más detenidamente algunos puntos verdad si se plantean algunas preguntas así que muchas bendiciones y hasta la próxima les saludo hasta luego